Un saludo desde Expolit, nos encontramos en la sala de OVM Radio, aquí en la convención que se celebra todos los años. Qué alegría siento porque tengo a mi lado una persona tan especial, Sonia Valdés, y con ella nos trae su libro. Y dice el título, ¿En qué basas tu éxito? ¿En qué basas tu éxito, Sonia? Esa es una pregunta muy importante, la verdad que sí. Pero bueno, primero que todo, gracias porque es una gran bendición poder estar aquí con ustedes y compartir el baby. Mi primer libro es mi autobiografía y ahí hablo un poquito de la vida de Sonia, donde quedé viuda a los 30 años con 5 muchachos entre 2 años y 10 aquí en Miami. Una pequeña empresa que no era aceptada como mujer empresaria y fueron muchas luchas, muchos, ¿cómo te voy a decir? retos. Pero algo importante, nunca me di por vencida, a pesar de que en aquella época no conocía al Señor, pero el Señor sí me conocía a mí. Siempre lo aclaro, porque a pesar de todo, Él siempre estuvo a mi lado. Y fíjate, Leen, que a través de todo eso, después perdí el negocio, me pasaron muchísimas cosas, pero voy a ir al punto del libro y del título. ¿En qué basas tu éxito? Yo daba conferencias de motivación antes de ser cristiana. Mi hijo se había convertido, uno de ellos, y cada vez que yo terminaba la conferencia me decían, mami, yo sé que tú quieres ayudar a las personas, pero ¿en qué basas tu éxito? Y yo le decía, ay, mi hijo, pues claro que sí. Mira, si tú tienes fe, si tú no tienes rencores ni resentimiento, ni nada, me decían, mami, todo eso está en la Biblia. Y mi respuesta es, bueno, pero yo no la he leído, no la entiendo, y bueno, pero eso era constante. Hasta un día que el Espíritu Santo llegó a mi vida, y para la honra y gloria del Padre fue en la misma iglesia, en inglés, donde mi hijo se congregaba en aquella época, era un maestro bíblico, y ahí cayó el Espíritu Santo y entendí que era realmente el éxito. ¿Por qué te digo esto? Porque a pesar de que yo daba motivación, hacía muchas cosas y ayudaba, Sonia tenía un vacío enorme en su corazón y en su vida, y yo decía, pero ¿por qué no lo puedo llenar? Algo que, déjenme decirles, amigos, ni la fama, ni el reconocimiento, ni el dinero te lo va a llenar. Única y exclusivamente lo vas a llenar cuando tengas ese encuentro con Jesucristo. Ahí entendí lo que mi hijo me quería decir. Ahí entendí que hoy en día yo puedo dar una conferencia y te puedo decir que sí, sí se puede, pero con Cristo que me fortalece. Tengo esa base que es totalmente distinta y claro, por eso le puse al libro en qué basas tu éxito. Es una pregunta muy importante porque a veces basamos el éxito en tantas cosas materiales cuando la realidad es cómo estás tú en tu interior. Ese es el éxito mayor. Ese es el éxito mayor. El éxito mayor. Cuando recibimos a nuestro Padre Celestial, recibimos la salvación y ahí comienza la etapa mejor de nuestras vidas. A transformar, a renovarte, a hacer cambios en tu vida, a ver la vida de distintas formas y sobre todo quiero decir esto porque habrá muchas personas que nos están oyendo y quiero dar este mensaje. No busques en otras religiones porque no vas a encontrar absolutamente nada. Yo en un momento de mi vida por la enfermedad de un hijo caí en santería, espiritismo, en todas las religiones y siempre estaba en esa búsqueda hasta ese día. Mira qué grande es el Señor. Pero ese día pasó algo. Primero que no hay palabras con qué describirlo. Pero segundo, te puedo decir que sentí cuando se rompen las cadenas, cuando sentí que se acababan las ataduras, porque hay muchas ataduras sin darnos cuenta, pero también pueden haber ataduras espirituales y ataduras de religiones. Yo hoy te puedo decir que cuando tú rompes esas ataduras, tienes y te sientes libre, libre, esa palabra, esa llenura del Espíritu Santo, eso que tú no lo puedes describir, pero que tú lo sientes y que a partir de ahí la gente te dice, no sé, pero te veo algo distinto. Porque es el Señor Jesucristo en mi corazón. No te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de una relación con el Señor. Y de ahí ha sido un caminar de hacer muchísimas cosas, radio, televisión, de todo, pero siempre para la honra y gloria de mi Señor. Muchísimas gracias, Sonia. Siempre es un placer para nosotros. Una felicidad tenerte y que compartas tu legado, tu testimonio, la historia de vida real y verdadero. Exacto. Esa es la historia de vida real. Amén. Y ese es el libro, la historia mía. Gracias a ti, Elaine, y qué bueno, es una bendición poder compartir contigo. Gracias. Y nos vemos en otra ocasión. Seguro que sí, en otro momento. Así es. Bendiciones, amigo. Bendiciones.